¡Ahí está el saludo! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado Chitín! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Ábrele! ¡Ábrele a su caballo, hijo! ¡Y ahora más! ¡Una salida recia! ¡Ese es el hermoso que acaba de los barranqueños! ¡Ahí el saludo del grupo Trabuino! ¡Al más seguido a través de las redes sociales! ¡Por las medias chicas, se asiento bien! ¡Échale, échale Chitín! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ábrele a su caballo! ¡Mucho cuidadito! ¡Un hombre que no se logra acomodar! ¡Y ahí le va buscando la jugada! ¡Mucho cuidadito! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Abrele a su caballo, hijo! ¡A ese hermoso que acaba de los barranqueños ya nacidos en escorrales del jefe! ¡Ábrele, ábrele! ¡Mucho cuidad, 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 cuidad! ¡Échale la mano, cuidad! ¡Ay, ya es ave! ¡Uy ahí, mañana, cuidad! ¡71! ¡Uy ahí! car Sauces hoteles! ¡Cuidado que se ha vendado! ¡Cuidado para más jou! ¡Cuidado para más jou! ¡Cuidado para más juente! ¡Atra vez, sube al peado! ¡Mucho cuidad! ¡Cuidado para más juente! ¡Ay! El momento anunciado, ahí se está cumpliendo el día de hoy Y el saludo al Chano Tapatío Las mejores monturas, los accesorios para los cuantos Hecho de Compa Junior Y hasta los paisanos de Jalisco Pase de la soga que dicen por allá muchachos Con el aplauso hay que levantar el ánimo público jalicoyero ¡Eso mero! Único que sabe reconocerle la valentía del hombre en el centro del ruego No es nada fácil, pero ahí está el hombre cumpliendo Cumpliendo la jugada No se dedica a esto, pero el día de hoy Por ahí lo comprometieron y ahí está cumpliendo ¡Eso mero dijo! Y ahorita después de esta que se suma al escenario, cantando a los paisanos Mírame más Ahí el gavinarcillo volador grabando el caribeo Ahí nomás, así se vive la cubana Ahí le va el saludo a la gente de Santa María Échale mi coco cuando se venda Vamos a ver el calco para el cine de Neveas Buscando el camasal ¡Mírame, míralo, míralo! ¡Mírame, míralo, míralo! ¡Mírame, míralo, míralo! ¡Mucho cuidado! ¡Eso mero! ¡Lazo de bocados, marrón de brito! Ahí el cortito parrando Y vamos a ver si hay algún día la doble Ahí viene, ahí viene el cabrón Archarle la mano Y hay otro charro por acá de los compañeros Que le quiera entrar Así se vive la jugada del día de hoy En esta tarde noche de caribeo En las tierras de Rexona Tolones Apárrale, apárrale, ahí el paso Ahí el paso, ahí el paso Ahí el paso, ahí el paso El torito ahí está un poquito quieto Vamos, a ver, ahí el paso Espérate que entre por ahí ¿Cómo está la balina echando la mano? Ahí está el charro, está para aquí Un búsquenlo a través de las redes sociales Les trae accesorios Para cualquier cuaco Venimos en la jugada del día de hoy En las tierras de Rexona Tolones Ahí va a cabrotear tabarín Lucharle la mano ahí a su primo Ahí está los de Jalisco cumpliendo Lo anunciado No se me ponga nervioso No se me ponga nervioso, mi hijo Haga de cuenta que es el micrófono para cantar Véalo, véalo Raza de Jalisco Trabajando al día de hoy Pásenle las hojas para buscar el fial Vámonos de una vez Si lo logra hacer bien Y si no El público por ahí le respetan Vamos a ver si lo logra hacer Buscando el fial Cuidado, cuidado, cuidado Mucho cuidado La fiesta, la emoción Se ve en el día de hoy En tierras de Rexona Tolones Los hombres de un caballo Querían que buscar un fial No se logra acordar En cuanto Torito Yo siento que no logra dar el ancho No logra dar los puertos traseros Vámonos Que se vaya a acordar